Que se quedan en el corazón, en la gente, en el público, que es a quien le debo, y les pregunto, ¿es verdad que se puede vivir de amor? Claro, no. Sí, claro. O sea, ¿con amor? ¿Sin dinero? ¿Vivir de amor? Sin dinero, pero con el amor no come. Con el amor no quito al cena. Ah, muy bien. Yo recibo de luz. Con amor se puede hacer todo, se logra todo. Yo creo que sí. El amor todo lo puede. No sé. Todo lo va. Es bonito el amor, pero también se necesita lo básico de vida. Por lo menos ver que el muchacho es emprendedor. Y entonces sí, con amor, los dos hacen una vida juntos. Si no, no hay admiración y no hay amor. ¿Tú eres de corazón frío? No, por supuesto que no. Hay que admirar a alguien, hay que admirar a alguien, que es exitoso, que es emprendedor. Entre el sexo y el trabajo, se junta el amor, ¿eh? ¿Por qué? No, 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 no. Qué bueno que no tiene secretaria, porque si no, vamos a ver el reportaje, por favor. Ay, el amor. Pero bueno, hay que pensar así. El amor. Señores y señoras, hay un momento romántico y utópico en que todos pensamos que de amor se puede vivir. Pero, ¿será esto verdad o mentira? Aquí lo averiguamos. Eh, como dice el dicho, ¿no? Cuando entra el amor por la puerta o por la ventana, sale algo así, ¿no? A ver, ¿cómo lo has dicho? ¿Qué es lo que dice? Que dice que por cuando entra, este, el amor, cuando falta el dinero, pues sale sobrando el amor. Así es, pero ¿quién sabe qué ha dicho? Me estás hablando y quién sabe quién ha entrado por esa puerta. La juventud y ahora el amor de pareja ya lo ven como, como el pan de cada día de ahora. El que recomienda que nada de bolillo. Nada de bolillo. En pocas palabras. ¿Todo? Va a llegar a la tierra a la panadería por su culpa, señora, pero bueno, todo a su debido tiempo. Sí. Amigo, con ganas de unir. Sí. No es una condena, es opcional. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas en esa condena? Ay, tres años. No. Y se te han hecho como diez por lo que veo. Sí. Pues sí, pero no. ¿Y esto es como, papá? Así que como que dices una cosa, dices otra. No, solo el amor no necesitamos dinero para fortalecer ese amor. Ay, gracias. ¿Necesitamos dinero para fortalecer el amor? Exactamente. ¿Ya compras el amor en pocas palabras? De cierta forma. Más azul iban a comprar el amor, ¿verdad, desgraciado? No. No te hagas. ¿Eh, verdad? Lana, sonrisa te traicionó. No, totalmente. Si tiene que elegir amor y otra cosa, ¿qué sería? Amor y aquellito. ¿Eh? Una mujer honesta y por eso tan sonriente. Sí. ¿Hace cuánto, güey? ¿Ayer en la noche? Pues sí, 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 es verdad. Ay, 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 ¿a poco? Pues sí. El que tiene amor debe de seguir alimentándolo para que ese amor florezca. Y el único que nos puede dar ese amor en toda la plenitud es Dios. Ajá. ¿Eso? Sí, ya si no eres feliz con tu pareja, pues déjalo. Bueno, ¿eh? Tan bonito que iba todo el discurso, señora, y remata con eso. Pues sí. Y por experiencia y después de escuchar estos testimoniales, lo más recomendable es buscar otro mundus vivendi. Yo soy Mauricio Mancera y esto es Venga la Alegría. Ay, el amor. ¿Tú no te sabes el dicho? ¿Qué? Cuando la pobreza entra por la puerta y el amor sale por la ventana. Es muy real. Es muy real. No, señora, yo creo en el amor y tú. También. Ay, que creemos muy buenos días, señora.